para que no saliera ni un bomba pero ya después entré en la monotonía ya después echaba yo con ganas y lo tapaba yo su cabeza de monotonía háganle la prueba de la humor a su maría, tápenle su cabeza con ese codija de tigre ahora que están vendiendo ahí la feria y si aguanta es que te va a aguantar toda la vida ¿no es? ¿sí? entonces yo engañé a mi maría le puse la cuerna caí tentación con eso en la whatsapp, la facebook me vio una mujer me echó ojo y dice tú eres para mí entonces ¿quién no encontró mi maría? la contraseña del celular encontró la contraseña del celular y decía de la otra se me olvidó reiniciar mi celular así que mi maría me reinició de un chingadazo mira infiel te odio lárgate de mi casa dice y me enseña el teléfono lárgate de mi casa le dije lárgate tú porque es mi casa y dice ¿qué era mi casa? era casa de mi papá entonces yo recuerdo que agarró mi maría su caja de huevo decía 360 huevos los que a mí me faltaron para decirle a maría que yo tenía otra agarró maría su pantaleta lo metió en la caja de huevo y se fue al principio yo dije que se largue esa pinche tóxica pero una mañana al despertar quise abrazarte y ya notabas miré la puerta y te encontré con tu caja de huevo arreglada sin preguntarte te escuché dijiste es que te vas a ir que ya tu love no existe en mí para los que no saben que es love es amor que te perdone y que es mejor así que vas a continuar con tu cara morada esa mañana te perdí bueno pues me huité todo se derrumbó dentro de mí me dio diarrea pero me dijeron mi candor no te huites tu maría también está aguitada está triste por ti dice está siendo tostada salada y lo sala con las lágrimas que llora por ti así que háblame pídele una canción para que va a regresar contigo bueno dije yo y que le canto yo una canción del Buki que dice más o menos así dicen que me parezco al Buki pero yo digo que no es cierto tal vez el cabello porque el Buki no está tan panzón como yo pero yo digo que esta es panza ecológica porque le da sombra al pajarito pues y mi María dice más bien es panza de árbol de panteón porque le da sombra al muerto dice y es que si tiene razón mi María porque una ocasión estaba mochando pasión y en vez de venirme me iba yo ir se iba a dar un infarto en mi corazón por eso me dijeron Nicanor ahora que vayas la mar vas a comer ostión si no se para tu pájaro se para tu corazón pero algo se lo va a parar dice también me dijeron Nicanor vas a comer huevo de tortuga dice dije yo que culpa tiene la tortuga que mi huevo no sirve y ve yo mi María la mar no conocía mi María la mar se metió y lo revolcó la ola hasta le sacó su pantaleta pero ella enamorada la mar estaba más enamorada de la mar que de mi y dice Nicanor me voy a tatuar una concha en mi pierna le dije porque una concha dice porque encontré una concha y lo puse en mi oreja y se escuchaba la mar dice a ver si siento le dije péstame tu concha y agarré la concha le puse en mi oreja y escuchaba la mar dice por eso me voy a tatuar con concha en mi pierna cerca de la otra concha dice ah bueno que no le robamos su tercera edad de mi huelita y fuimos hacer un tatuaje tatuaje en 3D tercer dimensión pero como ha avanzado la tecnología le dije mi María a ver enséñame tu tatuaje y alzó su vestida le dije deja poner mi oreja ahí a ver si no se escucha la mar y puse mi oreja y no me lo van a creer no se escuchaba la mar pero olía a mar de claramente yo con eso del coronavirus me fui yo para la norte a United State USA Estados Unidos quiero yo mandar saludazos para mi compa Sensei Hernández que hizo esa invitación a mí y para todos mis paisanos mis amigos que se encuentran allá en la norte ganando la dólar echándole ganas que dejaron a su familia por vivir mejor pues así me pasó a mí yo le dije mi María mi María ya me voy para la norte fui con mi abuelito que hace limpia y me juntó su huevo en todo mi cuerpo bueno no su huevo de él huevo de la gallina entonces dice ya ya te hice tu limpia ya puedes pasar vete con un coyote para la norte entonces hasta fue te echaron y me fui para la norte cuando íbamos pasando mero la frontera dice el coyote póngase trucha póngase trucha ahí viene la migra dice corrillo va que no se rodó este panzón va que no dar con la migra y yo pues quemó un balazo la migra y que me agarra y que me dice la migra come to mark step que cosa le dije yo como te llamas pendejo y me guardé lo que dijo el coyote pues dijo el coyote póngase trucha así que dije yo me llamo trucha hernández le dije y me agarra que me saco pa fuera va dije yo lo voy seguir intentando la segunda vez porque ya debo yo con la caja popular mexicana ni mos que no voy pagar mi deuda así que lo lo intenté la segunda vez cuando ya íbamos pasando la frontera yo cuando me pongo nervioso me dan ganas de cagar va y ese día me puse nervioso me eché una bomba y está yo sentado a justo está yo que no va llegando ese migra otra vez y dice papeles le dije no tengo papel pero me voy a limpiar con piedra le dije que me agarra me amarra y pa fuera otra vez de plano estoy salado dije yo la tercera vez si de plano no paso ya me regreso pa la rancha la tercera vez la vencida pasé yo llegué en la norte llegué a Estados Unidos llegué y por Nueva Jersey y llegué yo a un tienda así tipo Oxxo un güero güero ya llegué a tu país sonso le dije ya pero como no entendí dice guau soy tu país un cervezo y un cigarro oh cigarro dice si sonso apúrate a partir de ahora soy tu patrón le dije ya desmojado pero chocante a ver le dije pásame un cigarro pero primero pásame un café le dije yo americano dice no le dije de candelaria lo ficha de ahí cigarro oh cigarro cuando se agacha por cigarro le ganó un pedo y le dije yo güero ¿cuánto es? ¿cuánto? ¿cuánto? 52 dice estás pendejo tú pites le dije yo después me enteré yo que 52 eran 52 pesos ¿cuánto? ¿ya saben inglés? ¿ustedes muchitas? ¿ya saben inglés? ¿no? ¿saben este qué cosas saben? de plano ¿qué le estás enseñando? puro puro de tres ¿verdad? ¿eh? ah tú le enseñas a los grandes ¿ah sí? ah bueno este saludas hasta mi compa el profe Edgar de Ayutla ¿ah de aquí? de Ayutla Ay ya 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 hace rato dicen que ya me quiero ir de aquí y de acá no lo vayan a linchar ahorita no dice que se siente feliz yo también me voy a venir a vivir para acá porque me siento yo como en mi rancha me siento yo a gusto nada más voy a buscar una maría ¿quién se junta? y si no hay una maría un mario ese bigotón ya se me quedó bien ese de azul el azul y yo a su lado quisiera yo tener ese bigote pero aquí en mi pescueza ay Dios mía entonces llegué a la norte pues otro estilo de vida diferente entonces como yo no sabía echar la inglés le dije yo a mi sobrino que ya llevaba más tiempo pues le dije sobrino ¿cómo se pide aquí la botana la comida dice ¿qué cosa quieres comer tío? le dije yo quiero comer un pollo y un refresco ah muy fácil dice vas con el güero de la tienda y le dices güero one chicken one soda ¿cómo? one chicken one soda eso ya estaba aprendiendo más que con el profe así algo ajá entonces ¿cómo le dije al güero? one chicken guansada llegué con el güero one chicken one soda y me dan mi pollo y mi refresco pues pasó un día one chicken one soda una semana one chicken one soda quince días one chicken one soda un mes one chicken one soda hasta diarrea me dio le dije hasta chiflaba mi fondillo y le dije yo a mi sobrino pai ya no quiero yo comer one chicken one soda dice ¿qué cosa quieres comer ahora tío? le dije quiero yo comer carne de vaca ah dice fácil llegas con el mismo güero y le dices güero one bistec one soda ¿cómo? eso le one bistec one soda y llego yo con el güero le digo güero one bistec one soda y dice el güero ¿qué? ¿ya no vas a llevar pollo o qué? ¿qué no un güero de sola de vega era güero y yo sufriendo de los pueros pendejos bien que dicen que el enemigo de un mexicano es el mismo mexicano allá en la norte por eso yo compuse un corridazo que se llama el corrido de la norte